Ay, quiera Dios que me aprueben esos 10 mil pesos que pedí de préstamo para la cena navideña de mis hijos. Porque mire, lo más difícil que puede tener un padre es pasar una cena navideña sin tener una cena que brindarle a sus hijos. Porque yo quiero hacer una cena a mis hijos equitativa. Son 10 mil pesos. Déjame yo hacer una lista para no equivocar. Bueno, una lista porque también uno tiene que disfrutar porque es navidad, lógicamente. Una lista, déjame ver. Una cena navideña. Ellos son 3. 2 libras de arroz. 5 cajas de romo. 3 sopitas. 4 cajas de cerveza. Un sazón líquido. Una juca. Una cebolla. Una cebolla. Una caja de preservativo. Cinco pesos de verdura. Cincientos pesos de calor pa' juca. Ahí está una compra equitativa. Ahí disfruto yo también y disfruto a mis hijos. Pero, dos libras de arroz, pero ellos son tres. No, yo creo que estoy exagerando en el arroz, creo yo. No. Media libra de arroz. Siete cajas de romo. Ahí sí, ahí sí. Muchachones, mis hijos. Su padre. ¿Qué pasó? No, su padre siempre pensando en ustedes. Ustedes saben que estamos en diciembre y necesitamos una cena navideña familiar. Sí. Entonces, ya yo hice un préstamo. ¿Un préstamo? ¿Cómo así un préstamo? ¿No hay pa' qué? Un préstamo. Pero fue a Maduro que yo tumbé. Un préstamo. Un préstamo para darle comida a ustedes. Ah, está bien, está bien. Sí, sí. Para comida también. Comida para ustedes. ¿Y para el pico pollo? No. Ni es para esta dieta. Yo no le voy a meter en un gimnasio. Él tiene que comerse un gimnasio. Yo creo que está medio pan sujito. Entonces, yo necesito cuando venga el préstamo, que ustedes les digan que esos cuartos son para comida. Está bien. Sí, está bien. Eso es para comida. Claro. Y ustedes se ponen con la cara y yo le digo, es que mi papá no tiene con qué ganas. Que él le coja pena, ¿sabes? Que le coja pena. Pero de verdad, tú no tienes con qué ganas. No tengo. No tengo. No tengo. Va a ser fácil. Antes de que él llegue, déjame yo ir a buscar la cédula. Porque yo, ¿a quién fue que se la vendí? ¿A qué partido fue que se la vendí? Porque antes de la elección había tres partidos. Ahora hay siete después de la elección. Déjame yo ir. No diga así, que tú no sabes de policía. Si no está aquí, yo creo que tengo una copia. Está bien, nosotras lo atendemos. Ve tú, abre el puerto. ¡Ey! ¡Saludos! ¿Cómo te estás? ¡Saludos! ¡Bien! ¡Qué educado este niño! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo está usted? Tarde noche ya, ¿eh? Sí, sí. ¿Todo bien? Aquí vive el señor Daniel Luciano. ¡Ajá! Sí, aquí, aquí, aquí. Ah, pero yo me imagino que ustedes son sus hijos, entonces. ¡Claro! Sí, ellas son sus hijas, yo soy el arrimado. Entonces, mire, yo vengo de parte del banco, no sé si él les comentó que teníamos que hacerle una entrevista para verificar ciertas cosas antes de aprobarle un pequeño préstamo. Claro, estamos dispuestos así. Sí, sí. Entonces, me gustaría saber, ¿qué iban a comprar con el préstamo? La cena de Navidad. ¿La cena de Navidad? Sí, ahora hay que comer y hay que comprar muchas cosas para la cena. Ok. La cena de Navidad. ¿Y ustedes son sus hijos los tres? Sí. Los tres. Los tres. Ok, sí. Para los tres. Entonces, una cena de Navidad y una media cena de Navidad. O sea, una cena de Navidad. Una cenita. Sí. No, pues también, yo creo que con eso listo, yo acá yo comprobé lo que quería saber. No es para rumbo, ¿verdad? No, no. Por si acaso. Bueno, pues ya ustedes saben. Entonces, nada más hay una condición. Saludos. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con mis hijos? Daniel, sí. ¿Son sus hijos? Sí, solo tengo. No parecen, pero bien. Nada. Es que este barrio es muy diverso. Muy diverso. Acabé de hacer la entrevista. Yo creo que sí. Me metí en la pata. Sí. No, no. No, el préstamo está aprobado. ¿Aprobado? No, 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 no. No hay problema, yo voy a firmar aquí. El préstamo está aprobado, pero con una condición. Écheme los cuartos ahí. No, no. Eso es parte de la condición del préstamo. Es que los chicos son que tienen que ir a buscar el préstamo. No es que dudemos de ustedes. No, no. Para garantizarse. Claro, claro. Sí, entonces. Nada, si me acompañan, podemos ir ahora mismo. Vaya a buscar. Ay, claro, claro. Por favor. De 10 mil pesos porque hablamos de la. Sí, 10 mil pesos. Yo le dije. Eso es, eso va. Vayan, vayan, vayan. Muchas gracias, andan bien. 3, 6, 7, 7 freezes de cerveza que voy para allá en un rato. No, ya tengo cuartos. Sí, me le voy a dar. 9 mil, 9 mil 90 pesos porque hay 10 pesos que quedan de propina a los niños. Ok, ya voy para allá. Me le voy a beber esos cuartos en el nombre del padre. El 31, en la fiesta del malecón que se te la vi. Claro, me aprobaron el préstamo. Ay, mis hijos. Mis hijos, sí. Sí, qué bueno, qué bueno. Entonces me aprobaron. Esa hora. Sí, sí. No, 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 no. No es necesario porque ya compramos la cena. Sí, a ver, ya tardamos todo acá. Ahí está todo lo de la cena. Todo lo de la cena. Alabado sea el nombre de Jehová. Ah, ustedes escogen los cuartos y se fueron a comprar la cena. Sí. Ok, o sea que ustedes agarraron los 10 mil pesos y lo compraron de comida para la cena navideña. No, 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 sobraron 200 pesos. Ah, sí, con estos 200 yo agarro y me compro casi un palo viejo. Ay, no, 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 espérate, yo sabía lo del aceite faltaba. Ay, no, no, wait, 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 wait. Ay, no, 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 wait, wait.